Hola a todos y bienvenidos a los deportes de picos y conferencias educativas virtuales de oncología. Mi nombre es Cecilia Belserena y soy profesora asistente en la Universidad de Missouri en los Estados Unidos. Me especializo en ortopedia y oncología pediátrica. Ortopedia. Y hoy voy a hablar con ustedes sobre el osteosarcoma, su diagnóstico, su tratamiento y sus avances en la investigación. Así que deberíamos empezar por definir qué es un osteosarcoma. Hay cierta confusión al respecto. Cuando suelo preguntar a los residentes o estudiantes de medicina de qué es un osteosarcoma, suelen responder, oh, es un tumor óseo. Bien. Y si les muestro esta imagen, les digo, ¿con qué no está conectado? El hueso es en los tejidos blandos y se puede ver allí sobre la base de las imágenes, que es una lesión que produce hueso. Y si luego te digo, si pones la lesión de la izquierda y la lesión de la derecha al microscopio, parecen prácticamente iguales. Así que, ¿qué significa eso? Pues que básicamente ambos son osteosarcomas, porque lo que define un osteosarcoma no es su localización, sino su aspecto al microscopio. Así que el osteosarcoma es una lesión que produce una o matriz osteoide maligna, progresiva, que suele ser característica de los huesos, pero también puede encontrarse en los tejidos blandos. Por eso tenemos una entidad llamada osteosarcoma extraesquelético. Y de nuevo, como he dicho, cuando los pones bajo el microscopio parecen exactamente iguales, pueden o no comportarse exactamente igual. Todavía estamos investigando sobre eso. Pero quiero que tengas el concepto de que un osteosarcoma es una lesión que se caracteriza por producir osteoide inmaduro o maligno. Sé que en muchos libros que hay por ahí dice tumor óseo, primario, lo es. Pero esa no es la definición completa. ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia ocurren? ¿Quiénes son los principales pacientes que contraen osteosarcoma? Así que es una enfermedad muy, muy rara. En los Estados Unidos, dependiendo de la literatura y las estadísticas, encontrarás que es entre 500 casos y 1,000 casos al año. Varía según los países. Hay algunas regiones del mundo en particular en las que se sabe que hay más casos. Tampoco sabemos exactamente cuáles, pero Sudamérica africana parece ser algunas de esas. Aquí en los Estados Unidos. Sabemos que esas son nuestras cifras. Es raro. Sin embargo, es muy común en niños y adultos jóvenes. Y veremos por qué. Tienden a ocurrir en un momento en el que los pacientes están teniendo su rápido crecimiento. Un estirón. Existe la hipótesis de que el hueso crece tanto, hay muchas. Mutaciones que pueden estar ocurriendo y algunas de esas células pueden entrar en la vía de ir hacia la malignidad. Pero puede ocurrir a cualquier edad. Ha habido casos de pacientes muy, muy jóvenes con osteosarcoma, así como pacientes adultos con osteosarcoma. Ese parece ser un subgrupo. Diferente. Suele tratarse de lo que llamamos osteosarcomas secundarios. Principalmente los relacionados con enfermedades, personas que han recibido radiación antes de otras afecciones. Pero si hablamos de osteosarcoma clásico, tipo primario de osteosarcoma, hay que pensar entre los 10 y los 30 años. Básicamente. También parece ser ligeramente más común en varones, pero la diferencia no es muy significativa. Así que, en términos de geología, ¿qué causa? Osteosarcomas. Así que, el mensaje aquí es la gran, gran mayoría de los osteosarcomas. Ocurre innovo. No está asociado con ninguna anomalía genética. No debería darse necesariamente en femenino. Pero tenemos un pequeño subconjunto de osteosarcomas que pueden estar relacionados con ciertas anomalías genéticas. Por ejemplo, retinoblastoma, que es la imagen que estás viendo aquí, es una anomalía del ojo. Esta está causada por una mutación genética en el gen RB1. Y también se ha asociado con el osteosarcoma. Así que, los niños que presentan inicialmente este retinoblastoma ocular más adelante en la vida pueden desarrollar osteosarcoma, así que hay que vigilarlos. Luego tenemos también fises, remutaciones, como cualquier cáncer, factores ambientales, radiaciones, como he mencionado. Y esto se aplica sobre todo a los osteosarcomas secundarios y a los síndromes de cáncer familiar. Por ejemplo, creo que el más común es el lepromeni. Así que si ves a un paciente que es joven y ya está desarrollando el segundo cáncer a una edad muy temprana, esto es sin duda algo que hay que investigar. Esto se detecta por una prueba genética. También, también los pacientes que haces su árbol genealógico y hay un montón de cánceres en la familia y tienden a ser como a una edad cada vez más joven. Sí, también deberías buscar algunos síndromes familiares. Hay muchos. Así que aquí es como los ejemplos más comunes. Pero también puedes encontrar lo asociado al síndrome de Rodman-Thompson, Diamond Black Anemia, síndrome de Bloom, síndrome de Werner. Pero como he dicho, pequeño subconjunto de pacientes, la mayoría de los osteosarcomas no están relacionados con condiciones genéticas o síndromes familiares. Entonces, ¿cómo se presentan estos pacientes? Bueno, hay un factor principal, la localización. Porque, por ejemplo, si tienes un osteosarcoma alrededor, cerca de la rodilla, que es una de las localizaciones más comunes. Así que fémur distal, tibia proximal, humor proximal, localizaciones muy comunes, duele. Al igual que si usted tiene cáncer en la extremidad inferior, que es un área donde usted está poniendo su peso, y va a doler porque el tumor hace que el hueso más débil. Y el crecimiento del tumor también causa dolor. Así que pacientes, por lo general, tienden a sentir que antes, en comparación con los tumores que están creciendo en la pelvis, por ejemplo, pelvis, usted tiene un área grande para que el tumor crezca. Y lo que ocurre, por desgracia, es que los pacientes con osteosarcoma pélvico a menudo pueden ser diagnosticados más tarde, en lugar de recibir un diagnóstico precoz en el que la enfermedad está localizada. Porque han tenido la oportunidad de crecer durante un periodo de tiempo más largo antes de causar ningún síntoma. Puede ser un problema para un paciente. Veremos más adelante por qué. Tan síntomas más comunes es un niño que tiene dolor en la rodilla, dolor en el hombro, y eso es como la temprana presentación de esto. Y lo que suele pasar es que, por supuesto, no siempre que un niño de 14 años viene con dolor de rodilla, vas a pensar en un osteocoma. Pero creo que lo principal es obtener una lista de rayos X y advertir a la familia. Vale. Esto puede ser muchas cosas. Pero si el dolor no mejora en las próximas semanas, vuelve. Hazte una radiografía. Y si la radiografía no muestra nada, obviamente. Obtener imágenes avanzadas. Tienes aquí, en la diapositiva. Otros síntomas como fatiga, pérdida de peso, fiebre. Pero esos son síntomas más avanzados. Esos son síntomas que se presentarán si el paciente ha tenido este cáncer durante mucho tiempo. Así que la presentación habitual que se ve en un servicio de urgencias, en una clínica del PIDS, en una clínica de ortopedia, es el paciente con dolor. Si ese dolor también está asociado con una máscara, como no tener ninguna duda, al menos este paciente no puede vivir sin al menos una radiografía. A veces. Y luego tenemos fracturas óseas también. Así que hay alrededor de 10 a 15 pacientes con osteosarcoma que pueden sufrir una fractura. Y eso es lo que llamamos una fractura patológica. Que significa el tumor se apoderó tanto del hueso. Y el tumor no es tan duro como el hueso. Cierto. El hueso está hecho para soportar nuestro peso. El tumor no. Así que lo que pasa es que si pones tu peso sobre ese tumor, se fracturará. Y eso es una fractura patológica. Sorprendentemente, la mayoría de estos ocurren en el humor, no en el fémur. Pero todavía pueden ocurrir. Y hay un subtipo particular de osteosarcoma que veremos en la siguiente diapositiva, que es más propenso a tener este tipo de fracturas porque de la histología de ese estómago. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, el paciente vino a nosotros. Dolor de huesos, masa. Podemos sentirlo. Está ahí. No se mueve. Es doloroso. A veces hay algo de calor, algo de hinchazón. Así que lo tenemos. Lo primero que tenemos que hacer, como he dicho, es hacerte una radiografía. Eso puede ayudarte al menos a guiarte donde está el diagnóstico del paciente. Una vez que esa radiografía la tienes y es anormal, necesitas obtener imágenes avanzadas por dos razones. Una, para ver mejor el tumor. Para que podamos ver lo que es. Porque hasta ese punto podemos sospechar sarcoma, pero lo sabremos. Así que necesitamos al menos una resonancia magnética. Y luego necesitamos otros exámenes que no son para ver el tumor, sino para estadificar el tumor. Y como verán más adelante, la estadificación es una parte muy importante del pronóstico del paciente. Y entonces, después de haber hecho todo eso, entonces se hace una biopsia. Así que no pongas una aguja solo porque veas algo en una radiografía. Necesitas ver la resonancia magnética. La resonancia te mostrará dónde quieres hacer la biopsia. Te ayudará a guiar tu cirugía definitiva. Le dirá qué vía debe elegir para llegar al tumor y qué partes del tumor. Pueden tener un tejido potencialmente más representativo para la biopsia y el diagnóstico que hará el patólogo. Como he mencionado, empezamos con una radiografía. Tienes una radiografía que se ve así. Puedes ver que hay algo raro ahí. Esto no es un hueso normal. Puedes ver que en este caso, que es un sarcoma de úlcera plástica. Puedes ver que hay un componente de Leydig. También hay un componente osteoblástico, lo que significa que el tumor es un hueso de paja, pero también produce hueso. Puedes ver que hay un poco de reacción perióstica en la cara lateral. Así que lo que necesitas saber es, esta es una imagen preocupante, por lo que no puedes decir, oh, vete a casa con Tylenol. No. Así que requiere imágenes avanzadas. Y esto, lo que se puede ver aquí en el lado derecho, es la resonancia magnética de los pacientes que vamos. Así que la resonancia magnética, como he mencionado, nos puede ayudar a que el tumor mejor. Por ejemplo, en este T, una secuencia que tiene en el centro, se puede ver la extensión del tumor y que le ayudará a planificar su cirugía. Y por ejemplo, en la imagen axial del lado derecho, que es con contraste. Puedo ver cómo el tumor se está extendiendo fuera del hueso. Eso es, por lo que estábamos viendo alguna reacción perióstica en la radiografía, pero se puede ver mejor aquí. Puedes ver en detalle. Usted puede ver, por ejemplo, el bíceps, y por desgracia es en el caso. Así que todas estas cosas le ayudará con el diagnóstico, así como la planificación de la cirugía. Así como, ver, tal vez usted ve cualquier cambio después de la quimioterapia. Esto es, clásico, rayos X que usted verá en estos pacientes. Este es un tumor muy agresivo que estás viendo aquí. Usted puede ver dentro del hueso que la polilla, incluso el patrón, que debe advertirle boca comiendo patrón. Es o bien el cáncer o la osteomielitis. Pero la mayoría de los pacientes con un patrón de comer por la boca en extra deberías ver malignidad. Un pequeño porcentaje, tal vez no, pero eso es lo que deberías pensar, al menos al principio. Lo que puedes ver aquí es un patrón clásico que ves en todos los libros de texto. Se llama quemadura solar. Así que, básicamente, este es el tumor que se está expandiendo fuera del hueso y está causando las calcificaciones y osificaciones positivas en las fibras afiladas. Por eso ves ese patrón que llamamos quemaduras solares. La otra cosa muy común que puedes ver es un triángulo Cotman. Eso es básicamente. Cuando el tumor que está dentro del hueso crece fuera del hueso y sale del periosteo. Esas son las imágenes clásicas. No siempre se ven así. Y tienes subtipos menos frecuentes de osteosarcoma que no necesariamente tendrán este aspecto. Así que tienes que estar alerta y tener eso en el fondo de tu mente, especialmente en un niño en crecimiento 10 a 1214-16 que tiene un dolor que no desaparece. Así que, tenemos nuestra radiografía, nuestra resonancia magnética, como he mencionado. El siguiente paso es seguir obteniendo imágenes, pero ahora con el propósito de estadificar la enfermedad lo que significa que queremos ver. Si la enfermedad está presente en otras partes del cuerpo. Así que, las localizaciones más comunes para diseminación del vasosarcoma es el pulmón. Así que, vamos a hacer una tomografía computarizada de tórax. La gente a menudo me pregunta con contraste sin contraste. En el caso del osteosarcoma, cuando se extiende al pulmón, lo que provoca son nódulos calcificados. Así que, no necesitas contraste para esto. Así que, puede ser un TAC torácico sin contraste. La segunda localización más común de diseminación es el hueso. Y para ese caso, en el pasado, solíamos hacer muchas gamografías óseas, pero las mascotas pueden haber tomado el relevo ahora. Así que, usted puede conseguir, ya sea, usted puede conseguir un pecho con una gamografía ósea o una castidad y una tomografía por emisión de positrones. La otra cosa importante que puedes ver aquí es lo que llamamos lesiones saltadas, que son lesiones que están en el hueso principal donde está la gran lesión primaria, pero separadas entre con tejido normal y que, aunque esté en el mismo hueso, actúa en términos de pronóstico y supervivencia como una lesión metastásica. Así que, vigila esto. Tienes que mirar todo el hueso porque no quieres poner esta cirugía y solo quitar el tumor principal y luego dejar una lesión que es como 5 cinc. por encima. Así que, mantén esas cosas en mente. Nah, y entonces, solo, después de que tengamos todo eso. Entonces, vamos a hacer una biopsia. Hay muchas maneras de hacer una biopsia. Puedes hacerla con una aguja. Puede ser. Puede ser un reólogo intervencionista. Puede ser una aguja gruesa o puede ser una mini biopsia abierta. Si usted va a seguir la ruta de la mini biopsia abierta, debe saber que hay ciertos principios que usted necesita seguir. Así que, en primer lugar, si no eres la persona que se va a encargar de la cirugía para extirpar el tumor, al menos llama a esta persona y pregúntale, por ejemplo, ¿dónde debo ir? Porque si vas a hacer una mini biopsia abierta, el tracto de la biopsia debería estar en línea. Con tú. Para la cirugía definitiva, porque lo ideal sería eliminar el tracto de la biopsia con ella. Ahora, si vas a hacer una aguja gruesa, una war aguja fina, el reólogo de intervención puede hacerlo. Pueden mirar en las imágenes. Pueden ver dónde está la aguja. Eso es útil. Ha habido algunos estudios que comparan la defectuosidad en patología. Los cornetos son buenos. Las biopsias de menopausia son buenas. Normalmente, el patólogo tiene suficiente para poder diagnosticar esto. Así que, ahora tenemos nuestro diagnóstico de osteosarcoma y con nuestras imágenes. Podemos ver qué tan lejos se está extendiendo el ma tumor en su ubicación. ¿Va más allá del hueso? ¿Se dirige a otros compartimentos? ¿O se encuentra en otras partes del cuerpo? La más común es el pulmón y otros huesos. Así que, con eso, vamos a asignar a nuestro paciente una etapa D. El estadio del diagnóstico. Es una información muy importante para predecir el pronóstico de este paciente. Vale. El estadio puede cambiar con el tiempo, pero este, el estadio inicial, nos guiará en términos de pronóstico y supervivencia. Así que, he mencionado antes, hay diferentes subtipos de sarcomas vasculares. No todos los sarcomas ulcerosos son iguales. No se comportan igual. Aquí puedes ver algunas imágenes al lado, así de diferentes. Se ven en el microscopio y, al parecer muy diferentes, también se comportan de manera muy diferente. En general, el tratamiento es más o menos el mismo, a menos que estemos comparando alto grado frente a bajo grado. Pero, como he dicho, se comportan de manera diferente. Así que pueden tener un pronóstico diferente. Diferente. Riesgo de recurrencias locales. Diferente riesgo de diseminación a distancia. Más adelante en el tiempo. Así que esto es solo información para tener en cuenta. Pero, principalmente, dentro del grupo de alto grado, todos van a recibir el mismo tratamiento. El grupo de bajo grado, como también el mismo tratamiento. Pero sabes que hay algunos que pueden tener ocurrencias más locales, por ejemplo. Así que, esta es la clasificación más común que tenemos de la Organización Mundial de la Salud. El sarcoma más común es el que has estado viendo aquí. El que crece dentro del hueso que llamamos central. Suele ser de alto grado, pero también se ha descrito como de bajo grado. Así que, entre el 3 y el 5 por ciento puede ser de bajo grado. Pero la mayoría de los osteosarcomas que se ven y que crecen dentro del canal metabólico son de alto grado. Cuando ponemos esos medulares de alto grado en el microscopio, algunos de ellos pueden tener, además de la matriz osteo que mencionamos al principio. Por ejemplo, una matriz chondroide también que debería ser de alto grado. Dos, eso caracterizará, por ejemplo, un osteosarcoma chondroblástico. También hay otro subtipo que quería mencionar, que es el de orientación telénquica. Quería mencionarlo porque, en primer lugar, la radiografía y la resonancia magnética pueden parecer ligeramente diferentes. Tienen un componente mucho más permeable que el componente osteobiótico. Así que verás una lesión mucho más destructiva, no necesariamente tanta. Esclerosis. Y, en la resonancia magnética, puedes ver fluido, nivel de fluido. Puedes simular un quiste óseo aneurismático. Así que ten mucho cuidado con eso. Deberías hacerles una biopsia. A veces es muy difícil distinguir uno de otro en la resonancia magnética. Y la otra. Característica de estos tumores es que, al ser tan líticos, a menudo pueden tener más fracturas patológicas. En el contraste, son muy buenos respondiendo a la quimio. Así que, muy agresivo. Más fracturas patológicas, pero buena respuesta a la quimio. En el pasado, cuando solíamos tener fracturas patológicas, eso significaría automáticamente cualquier indicación de amputación. Ese ya no es el caso. Es decir, sabemos que este tumor responde a la quimio siempre y cuando estabilices el hueso, esperes a que el paciente se someta a la quimio. Y entonces puedes hacer una resección segura. Y Lean Salvage es apropiado en esos casos. Así que, así que este paciente va a haber varios, diferentes especialidades involucradas. Así que es importante discutir estos casos, por ejemplo, en una junta multidisciplinar de tumores. Nah, que puede no estar disponible en todas partes. Pero al menos discutir con el med en lo que va a ser el tratamiento de este paciente y cómo se combina un plan. Por ejemplo, te puedo decir que hay algunos países, tengo algunos amigos en América del Sur, por ejemplo, que ellos tienen su tablón de tumores vía Zoom y gente de diferentes partes del mundo puede unirse para ayudarnos y darnos consejos. Así que, con esta nueva área de comunicación, es muy fácil llegar a alguien y decir, hey, ¿puedes echarme una mano aquí? ¿Cómo? ¿Qué debo hacer con este paciente? Porque esta es una enfermedad muy compleja y es bueno tener diferentes opiniones de expertos. Así que, el tratamiento para la enfermedad, la mayoría de las veces, es quimio, cirugía, quimio. Hay algunas excepciones. Úlcera de bajo grado, sarcoma. No necesitamos necesariamente hacer quimio. Tumores que pensabas que eran de bajo grado inicialmente, pero luego terminan siendo intermedios. Potencialmente, puedes añadir quimio después de la cirugía. Otros pacientes que sabemos que no responden muy bien. Hay algunos centros que se saltan la quimioterapia preoperatoria porque, básicamente, estás haciendo que el paciente espere tres meses para conseguir una necrosis mínima. Así que, algunos centros irán directamente a la cirugía y luego discutirán la posibilidad de quimioterapia después. La radiación tiene un papel muy limitado con este tumor, principalmente porque no responde a la radiación. Así que, el papel de la radiación aquí será principalmente para aquellos tumores que no podemos resecar. Tumores que son irresecables. La radiación puede, al menos, contener el crecimiento durante algún tiempo, pero el mensaje principal aquí es la quimio cirugía. Clave. Aquí están los fármacos de uso más común. Metotrextato, dosorubicina y cisplatino. Esas drogas tienen efectos secundarios, deben ser monitorizados por el oncólogo médico y normalmente pueden afectar a los recuentos sanguíneos del paciente. Así que, eso es cuando terminan con su quimioterapia preoperatoria. Tenemos que hacer algunas pruebas de laboratorio y ver si el paciente es capaz de someterse a cirugía. Vas a necesitar al menos mil neutrófilos absolutos para hacer la cirugía. Usted tiene que asegurarse de que las plaquetas tienen un buen nivel también. Así que terminamos la quimio. Vamos a hacer algunos análisis y luego procederemos con la cirugía. De nuevo, aquí tenemos una pauta de el tratamiento para estos pacientes. Básicamente lo que hemos estado mencionando. Así que vamos a empezar con el diagnóstico, la quimio y luego vamos a ver si está localizado, que vamos a sacarlo. ¿Es metastásico? Podemos resecar algunas de las lesiones metastásicas. No todos los pacientes con enfermedad metastásica son iguales. Un paciente que tiene una sola lesión o muy pocas lesiones y esas lesiones son susceptibles de resección quirúrgica. Ese debería ser el tratamiento. Y algunos estudios han demostrado que si eres capaz de resecar esas lesiones, el pronóstico es bastante similar a aquellos pacientes con enfermedad localizada. La historia es muy diferente si un paciente tiene múltiples focos de enfermedad metastásica. Así que el papel de la cirugía aquí, como he dicho, vamos a tener que participar en la resección del tumor primario y potencialmente la enfermedad metastásica dependiendo de cuántos tumores hay, la ubicación, el tamaño. Lo bien que el paciente está respondiendo a la quimio y por supuesto, si el paciente puede tolerar esos procedimientos, recordar lugares más comunes, los pulmones. Así que eso posiblemente implicará resecar partes del pulmón. En cuanto al tumor primario, la principal decisión que tenemos que tomar es, ¿podemos salvar la extremidad de este paciente? Y eso significa que podemos resecar el tumor con márgenes negativos, lo que significa la resección completa del tumor. Pero manteniendo una buena función de esa extremidad, si no podemos cumplir esos requisitos, lo más probable es que se indique la amputación del paciente. En la mayoría de los casos, se puede salvar la extremidad. Es muy, muy raro que indique una amputación, pero eso depende de muchos factores. ¿Cómo de avanzada está la enfermedad? Y a menudo, ¿cómo? ¿Qué posibilidades tienes para tratar a esos pacientes? Los implantes nocturnos, puedes ver aquí en la foto, no están extendidos por todo el mundo. Así que hay otras opciones, pero vamos a discutir esto ahora. Así que esta es la principal, la forma más común de reconstrucción aquí en los Estados Unidos. Básicamente, lo que estás viendo aquí era un tumor disofemoral que fue resecado y ese hueso ahora está siendo reemplazado por metal debido a disponibilidad de implantes y por lo general la formación que la gente tiene aquí. Este es el método de reconstrucción más popular aquí, pero hay otros y por supuesto, esto no es perfecto. Aquí se puede ver un artículo de 2012 que muestra que pueden ser hasta como un 24%. Tasa de fracaso total con estos implantes. Los más comunes que están fallando son el fémur distal y la tibia proximal. El principal mecanismo de fracaso es debido a la infección. Bueno, estos son grandes cirugías, gran enfoque, largas horas y usted está poniendo un montón de metal en el interior de el paciente que también está inmunodeprimido por la quimio. Así que infección de la sangre. Y la segunda forma de fallar es el aflojamiento aséptico. Todavía no hemos perfeccionado esos implantes. Son mejores de lo que solían ser, pero no son perfectos. Como lo que les digo a mis pacientes es, es como si compraras un coche. ¿Tu coche dura para siempre? No. Existe la posibilidad de que más adelante pueda necesitar algún tipo de revisión. Y lo que hacemos con los niños, porque como usted sabe, los niños están creciendo. Los huesos están cambiando. Si pones beta ahí, eso no va a crecer. Así que en los niños tenemos que pensar en diferentes opciones. Una opción son los aloinjertos intercalares. Eso significa que los huesos que son de cadáver desde el banco de huesos, horographs. Me gusta mucho esta técnica. Es muy popular en los países asiáticos y también en América del Sur. Ahora, puedes usar el mismo hueso del paciente, siempre y cuando el hueso tenga ciertas características. Usted puede hundirlo en nitrógeno líquido 20 minutos y ponerlo de nuevo en el paciente y que tiene un costo mínimo. Tenemos algunas disponibles prótesis expandidas, prótesis que se parecen exactamente a la que les muestro, pero tienen la capacidad de extender el vástago. Eso puede funcionar en niños. Otra opción es la rotación plasti. Eso es generalmente para EI tumores en el fémur distal. Y a un niño muy, muy joven no se le puede poner una prótesis. Una de las cosas con prótesis es generalmente por debajo de 10 años de edad. Puedes desplazar el vástago. Así que usted tiene las mismas otras opciones. Una es hacer una plástica de rotación. Significa que vas a reciclar el tumor y llevar la tibia hacia arriba y rotarla. Así que ahora el ángulo del paciente será su rodilla. Te voy a mostrar algunas fotos. Parece complicado. Y una herramienta más que tenemos es la osteogénesis de destrucción. Normalmente haces esto a través de con un marco de Elizabeth. Usted resecar su tumor y luego cortar algunas piezas de hueso que va a transportar lentamente y que va a recrear el hueso, que es por lo general bueno para lesiones diafisarias. Así que aquí es un ejemplo de esas prótesis prescindibles que mencioné. Así que básicamente se la pones al niño y luego viene a la clínica y esa pequeña máquina que parece un donut alargaría el vástago de la prótesis. La principal razón para que esto falle es porque puede que el vástago no se alargue, pero cuando funcionan son muy buenas. Y esto es lo que os comentaba de un plástico de rotación. Pueden ver aquí que el paciente tiene un tumor distal de fémur que fue resecado y pueden ver la pierna. La tibia ahora está conectada al fémur y la pierna rotada. Así que en el tobillo actúa como rodilla. Una cosa con la que tienes que tener especial cuidado aquí es que tienes que anticiparte al crecimiento de este paciente y averiguar cómo hacer ese tobillo. Una vez que el niño termine de crecer, esté al mismo nivel de la rodilla. Y esto puede ser particularmente difícil. Recientemente tuvimos una conferencia donde presentaron un estudio tratando de anticipar el crecimiento de este chico. Y es muy difícil. Es muy difícil porque la quimio puede hacer que crezcan más lentamente. Además, tienes como una fractura de fémur, así que sabemos que eso viene con algo de sobrecrecimiento. Así que es muy difícil anticipar la altura final de este paciente. Pero sabemos que algunos métodos clásicos para calcular la altura sobreestiman el crecimiento de los pacientes que se someten a quimioterapia. Aquí está el procedimiento intra. Es un procedimiento complejo en el sentido de que, ya sabes, requiere mucho conocimiento de anatomía y disección. Pero no necesitas mucho metal o cosas caras. Si con tu detección y una placa tienes tu plástico de rotación. Y aquí está la técnica de reciclar autógrafos. Básicamente lo que haces es, vas, disecionas el lugar donde está el tumor, lo bloqueas resecado fuera del paciente, lo pones en nitrógeno líquido y eso matará las células del osteosarcoma. Así que ahora tienes un hueso que ya no tiene células de osteosarcoma vivas y puedes volver a ponerlo en el paciente para que éste pueda tener su auto holograma perfectamente ajustado. De nuevo, muy barato. El nitrógeno es muy barato y lo que se necesita es probablemente una o dos placas para fijar el alo injerto al hueso huésped. Así que, pronóstico de este paciente. Así que suelo preguntar a la gente, bien, ¿cuál es el oficial de pronóstico recomendado? Tal vez me digamos, como bien, cinco años, 75, 80. Pero esa es la respuesta correcta, es una pregunta. Es, está bien. ¿En qué etapa está el paciente? Debido a que la etapa le dirá los pronombres reales. Esa es la tasa de supervivencia global de estos pacientes. Pero no es lo mismo. Un paciente que tiene la enfermedad localizada frente a un paciente que tiene unos pocos pulmones frente a que ha extendido la enfermedad metastásica. Así que no todo es lo mismo. Esas cosas importan. Esas dirán la supervivencia de estos pacientes. Esto es solo un mensaje de la sociedad americana del cáncer porque la gente se pone realmente ansiosa. Ellos quieren saber cuánto tiempo, cuáles son las posibilidades de mi riñón. Y entonces ellos consiguen el número en su cabeza. Así que está bien. Así. Estos son solo números. Su probabilidad. No todos los pacientes se ajustan necesariamente a la probabilidad. Como se dice aquí, los números no tienen todo en cuenta. Así que, y ya sabes, factores que no son considerados en el pronóstico, por ejemplo, como ser un paciente más joven, ser mujer, ya sabes por qué. Pero las mujeres tienden a responder mejor a la quimio. El tumor está en un brazo, una pierna, la columna o la pelvis. Podemos resecar este tumor. Así que, pacientes le pedirá este número. Está bien dársela, pero explíqueles la advertencia de que eso no. Sella el destino de nadie. Así que, lo sacas. El paciente recibió su quimioterapia adyuvante. Y ahora tienes que vigilar a esos pacientes porque la enfermedad puede reaparecer. Hay riesgo de recurrencia local. Hay un riesgo de diseminación a distancia después. Así que, vas a tener que seguir vigilando a estos pacientes. Puede ser tú o el oncólogo médico, pero alguien debería al menos seguir el kit de vigilancia. Cada tres meses durante los dos primeros años. Cada seis meses hasta el quinto año. Y después, anualmente. Y es importante. Por supuesto, si diagnosticas esas recurrencias o recaídas pronto y las abordas, tenemos diferentes alternativas que están surgiendo ahora. Porque una cosa que olvidé mencionar y que creo que es realmente importante es porque, ya sabes, tengo amigos y colegas en todo el mundo y vienen y dicen, oh, mi paciente quiere ir a Estados Unidos o a, ya sabes, otro gran país próximo. Dos horas para obtener la quimioterapia. De acuerdo, la quimio es la misma en todo el mundo. Nosotros no hemos tenido ningún reciente cambio significativo en la quimio. Así que, la misma receta de quimio que os enseño al principio es la misma quimio que recibirán los pacientes en Argentina, en Tanzania, en Rusia. Así que, no hay razón para que los pacientes viajen para conseguir su riñón. Hay algunos fármacos que están apareciendo ahora. Estamos descubriendo que los osteosarcomas, tan heterogéneos como son en términos de mutaciones, pueden tener algunas mutaciones que pueden ser significativas para ser tratadas por inmunoterapia. Pero esas son fases de prueba. En estos momentos, disponemos de un nuevo fármaco que se llama Mifamoche, que solo está disponible en unos pocos países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos no está disponible. Pero es un fármaco que es muy bueno para prevenir las recaídas. Así que, después de que hayas terminado con la quimioterapia preoperatoria y la cirugía, el fármaco puede añadirse al régimen adyuvante y ha demostrado ser muy bueno en la prevención de recaídas. Pero tienes que comprobar si está disponible en tu país o no. Así que, en conclusión, ahora aprendes la definición correcta de osteosarcoma. No es un tumor del hueso. Es un tumor que produce una matriz osteoide anormal. El algoritmo de tratamiento es el mismo en todas partes. El clásico, quimio, con los mismos fármacos en todo el mundo. Quimio, cirugía. Tenemos múltiples opciones quirúrgicas para estos pacientes. Y hay muchas cosas que pueden estar disponibles para usted. No todo el mundo necesita un implante. Hay otras formas. Autógrafo, halo injerto, rotación, plástico. Así que, tienes que ver lo que está disponible para usted y lo que puede ayudar a su paciente mejor. Y suerte para todos estos pacientes, tenemos opciones. Y amputaciones que son muy, muy, muy raro. Poco ha cambiado con el tiempo. Tenemos las mismas tasas de supervivencia de hace 70 años. Pero la investigación sigue adelante y tenemos grandes esperanzas para el futuro. Así que, debemos seguir vigilando esto. Puede que pronto haya algún hallazgo de investigación innovador. Así que, tendremos que estar atentos. Y con esto, me gustaría darles las gracias a todos por su tiempo y atención. Y espero que esta conferencia haya sido útil y que hayan aprendido algo hoy. Muchas gracias a todos. Ustedes. Nuestro.